La mejor alianza más que mi mamá Vida lo que diga, no importa más La mejor alianza más que mi mamá Buenas señores muércanos Vamos a esperar que llegue el avantebeo para organizar el comité en el cerro ¿Cuál comité? Que se llama Indecisa del 83 ¡Ahhh! Indecisión del 83 ¡Ahhh! No, mire, si es por eso de perder la avantebeo tendremos que hacer entonces la indecisión 88 ¿Y por qué esta niña? Es que la avantebeo tenía algo que hacer ¡No, mire, pues no es por eso! Sino que es que los ojos de la avantebeo son igualitos a Arturo Sosa y el búfalo ¿Y por qué la avantebeo? Arturo Sosa y el búfalo ¿Y por qué esta niña? Bueno, y se ve así porque cuando uno mira para un lado se va para un lado entonces el otro él seguía agarra y se ha para el lado contrario ¡Ahhh! 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 Bueno, bueno, bueno ¡Orden, orden, orden, orden! ¡Orden, orden! ¡No me hagan algo al bochiche! ¡Orden tranquilita toda! ¡Ya lo saben! ¡Ya se arrancó! ¡Ahhh! 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 ¡Ya se arrancó! ¡Ya se arrancó! ¡Sí, le disculpa, que si no, no lo sé! ¡Mi actor favorito! ¡Ahhh! ¡Mi actor favorito! ¡Tengo que ponerme bonita! ¡Ahhh! ¡Por la cara que trae! ¡Mi amor! ¡Parece que quien viniera fuera a Francimil, güey! ¡No, no! ¡No, no, mi capé! ¡Ay, algo mejor! ¡Viene Pepé! ¡No, no, no! ¡Viene Pepé! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Ah, no, no! ¡Mi capé! ¡Ite huele! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Ay, Pepé! ¡No, no! ¡No! ¡No me hagas una otra vez como aunque sea, Pepé! ¡No! ¡Ay, Pepé! ¡Ay, Pepé! ¡Ay, Pepé! Yo soy el doble de Pepe. Ay, es el inquiliqui. Le voy a tener que regalarle inquiliqui a Pepe, porque ya está bien situado. Bueno, doctor Caldera, caramba, este es doctor Caldera. Perdónela, doctor Caldera, mire que es que ella cuando vio un candidato a disemonia... Ah, no, mentira, esa no es esto. Mira ahí, doctor, mira, tú en Davidola estás metiendo la masa. Bueno, pase adelante y siente, doctor Caldera. Ay, bueno, esta no es la sillaza que usted está buscando, ¿no? Pero, es un taburete, si se colgó. A lo mejor es más cómodo, porque la de Miraflores parece una silla de faquil. Bueno, pero usted es... No, pero ese es un taburete presidencial, ¿sabes? Porque ahí es donde me siento yo, ¿eh? Siéntese, pues, siéntese. Pero bueno, y yo pregunto, ¿y cómo pudo subir doctor Caldera para acá, que hace aquí? Ah, ¿cómo va a ser, pues? Remontando, cuesta arriba. No, no, no. Yo no pregunto, porque imagínese, con esa cuerda de cobradores espiajes que hay en la parte del cerro, usted como que tuvo que aflojar sus munas en lo que es. Eso es verdad, eso es verdad. Porque, mire, doctor Caldera, yo le voy a decir una cosa. Nosotros nos parecemos aquí los del cerro a los artistas. ¿Usted sabe en qué? En que para que nos vean a nosotros, tenemos que pagarles. Es verdad. Bueno, sí, mire, ese es un problema muy grande que tenemos. Y justamente esa es la pregunta que yo quería hacerle. ¿Cómo piensa hacer usted con ese problema cuando llegue a la presidencia? Mira, ese problema se va a acabar. Porque yo voy a poner patrullaje permanente en todos los cerros, en todas las urbanizaciones, en todas las áreas urbanas y rurales. Estoy dispuesto a coordinar las policías, a aprovechar los recursos humanos, a utilizar todo lo que sea necesario para que haya que quitarle otras cosas. Porque eso es fundamental. Ahora, ustedes pensarán que por qué he venido. Ajá. Bueno, yo he venido aquí primero porque ustedes se llaman indecisión. Sí, así es. Y resulta que el doctor Sinchi me regaló los indecisos. Entonces, los indecisos son míos. Tengo que visitarlos. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Esas empanadas de cazón, pero... Están fría. Están frías, sí, señor. ¡No, de cazón! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! Este, presidente, lo que pasa es que nosotros vamos a brindar estas empanadas de cazón con una condición Ajá. Que si usted gana la presidencia, nos invite nosotros a comer empanada. Pero no de cazón, sino de trasona. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Verdad, verdaderamente, doctor Caldera, a nosotros nos gustaría verlo otra vez por acá. Porque acá no visitan los candidatos presidenciales cada vez que hay campaña. O sea, cada vez cinco años. Porque después que agarran el coroto, ¡uh! Y se les ve. Es suelda, es suelda. Porque mire, yo le voy a decir a tu alcaldera, después que los candidatos ganan, se pierden el alón de Manzahar y la de Medanán y se los titube. No, yo te puedo asegurar que cuando fui presidente la primera vez, durante los cinco años estuve visitando barrios, cerro. Porque yo quería demostrar justamente que mis visitas no eran para buscar los votos, sino para ocuparme de ellas. Y realmente, tengo la pretensión de afirmar que todos los aspirantes a la presidencia el que ha visitado más los barrios, he sido yo. Por eso, como este es una especie de Estado Mayor de los cerros de Caracas, a esos cerros es algo así, como el cuartel general. ¡Así es! ¡Ay, más, ay, más! Ahora me toca a mí, ahora me toca a mí. Mira, doctor Caldera, usted dice que si... que usted ofrece un gobierno de amplitud, ¿verdad? Un gobierno bien ancho, así como la Cargancha, ¿no? Ajá. Si usted llega a ganar las elecciones, ¿usted dejaría en su gabinete al Búfalo Díaz-Bruzual? ¡No! Bueno, yo creo que mejor pondría a Lucinchi. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Ofrecen 20.000 cosas, pero cuando llegan a ser concejales, ni se ocupan más nunca los vecinos. No le paran a los vecinos, pues. Si no, ahí tiene usted el caso de los vecinos de San Antonio de los Altos. ¡Ay, ya! ¡Eso es verdad! ¡Ah, mire! Se acuestan ahí en la carretera, en el medio, cierran la Panamericana, y al consejo, bien, gracias, sigue construyendo. Eso es verdad, y sin embargo, mucha gente que quiere que le construyan su casa vienen y dan los churupos por adelantados. ¿Y qué pasa? Los dejan con los ojos claros y se invitan, le roban todos los días. Eso es verdad. Mire, doctor Calderón, yo opino, esa es mi opinión, mía de mí, que las plantas de los consejos municipales deben estar integradas por gente que viva en la misma parte donde son lanzados candidatos. Porque, díganos tú una cosa, ¿qué sabe un candidato de allá de Prado del Este cómo vive un pobre de allá de Petarriquí? Ajá, ajá. Bueno, en el consejo de Petarriquí tiene que haber gente de Fravalete, gente de Petarri, gente de Chacao, gente de Latillo, porque todos forman parte del distrito suco. Ahora, yo le he propuesto, ¿tú te acuerdas de una carta que yo le escribí al doctor Lucín? ¡Se la contestó! ¡Se la contestó! Bueno, nunca me la quiso contestar. ¿Y eso, Pablo? Bueno, ahí le propongo yo que al reunirse al Congreso se reforme la ley de régimen municipal para que los concejales se escojan nominando y que cada concejal se presente y se gane su puesto. Así debe ser. Yo espero que ahora, después de las elecciones, cuando ya le bajen un poco la irritación que tiene y el grupo que lo apoya se pone de acuerdo con el que me apoya a mí para que eso se arregle. Para que vaya gente que se gane su puesto a través de un contacto directo con los elecciones. Bueno, nos vemos, mamá, no le pegué. Y aquí le dokumento tocatel. Amigo, maldito tocatel. Usted tiene gripe, ¿será esa la gurumina la que le dio? Eso me dijeron, ¿no? Es una gripe muy rara porque súbitamente se le tranca uno la garganta, imagínate, con tantos programas y con tanto que... Mire, yo tengo una pregunta para usted. Resulta, ¿no?, que la gente sí es pobre del pueblo, pues, como nosotros. Tenemos una inquietud muy grande. Mire, resulta de que se dice, ¿no?, que tanto en ADE como en Acción Democrática hay dos toletes. O sea, si yo le voy a explicar, ¿no?, resulta de que Carlos Andrés está hablado con Lufín. Y que los otros está hablado con los de usted. Entonces, si es un voto de castigo lo que va a votar esa gente, se supone que Carlos Andrés tendría que votar por usted. Ajá, y el que le conté tendría que votar por Lufín. Entonces, eso va a ser un despelote. ¿Usted me quiere explicar cómo es ese negocio? A mí me parece muy divertido eso, pero yo eso de los toletes se los dejo a Pepe. No quiero, no toletes, sino que quiero unión, quiero entendimiento, quiero armonía y espero lograrlo. Bueno, yo no sé, yo lo único que me he enterado en esta campaña que ha habido, ocho meses, ocho meses de campaña, lo único que me he enterado es de todos los defectos de los candidatos. Eso es lo único que me he enterado en esta campaña. Bueno, yo le voy a hacer una cosa, doctor Candela, ¿no? Este, hay distintas opiniones sobre el gobierno, porque no toda la gente opina igual sobre el gobierno, no señor. Hay unos que dicen que fue malo, hay otros que dicen que fue medio malo, y otros que dicen que fue peor. A ver, se va a votar. No, a nadie piensa lo mismo. Ahora, usted a veces, porque yo lo he visto por televisión con estos ojos, que usted dice que hay muchas cosas de este gobierno con las que usted no ha estado de acuerdo. Entonces, eso significaría que votar por usted sería un cambio o sería la misma barca cruzando el río. Mira, el gobierno lo marca el presidente. De tal manera que tú tienes, por ejemplo, que ha habido tres gobiernos en acción democrática, y los tres han sido distintos. El de Betancur, distinto al de León. El de León es distinto al de Carlos Andrés. Cada uno es distinto. Ahora, yo siento que tengo que renovar todo, siguiendo lo bueno que se está haciendo, porque tampoco llego a la opinión esa de que todo es malo. Generalmente la gente cuando tuvo un gobierno dice que todo es malo. Después empiezan a mejorarlo. Cuando terminó el gobierno de León, yo tenía muy mala opinión. Ahora mucha gente habla bien del gobierno de León. Lo mismo pasó con los guinieros después. Pero yo te aseguro que yo voy a hacer un gobierno distinto, un gobierno de mucha acción, porque me toca reactivar la economía. Y ustedes, la gente de los cerros, van a tener una gran prioridad en mi gobierno. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, que el doctor Caldera se nos trae. Mire, doctor Caldera, yo le voy a hacer una pregunta a usted, en verdad, que indexita. ¿Por qué usted le rehuye tanto al debate? ¡Ah, qué bruto! No, 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 ese no es él. Ah. Él es el que no ha nombrado a un miembro de su gabinete. ¡Ay, no! ¡No, señor! 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 Doctor Caldera, este, ahora voy a hablar yo, de presidenta a presidente. ¡Eso, eso, eso, eso! Ya que usted ha prometido que va a llevar el metro de Caricuagua hasta Palo Verde, usted me podría hacer un esfuerzo y llevarlo hasta el sombrero. Mire, doctor Caldera, guardará. Mire, doctor Caldera, yo le voy a hacer otra pregunta. Ya que le han salido tantos papás a este metro, ¿cuál es el verdadero pae del metro? Sí, sí, verdad, porque mire, doctor Caldera, le han salido tantos papás al metro, ¿ah? Que bien le podían prestar uno de esos papás a la deuda externa, porque a esa hija no la quiere nadie. Mira, el metro se empezó a estudiar en el gobierno de los Toledo. Y se terminaron los estudios en el gobierno mismo. Se hicieron todos los proyectos de leyes, se buscaron los créditos que eran necesarios para empezar, se comenzó la estación de Aguasalú y en un pedacito. Pero el que mandaba en el Congreso era Carlos Andrés Pérez, porque tenía liderazgo de la mayoría, y no quiso materialmente darnos la aprobación. Y cuando llegó él al gobierno dijo que eso había que estudiarlo, que había que estudiar en otros países. Después de un año dijo que se iba a hacer el metro. Y a los dos años fue cuando empezó. Ahora, en honor a la verdad, con toda justicia, la mayor parte de la obra del metro le correspondía al gobierno del viernes. ¡Ah! ¡Sí! El metro tiene su papaya. Mire, mire, doctor Catera, yo quiero hacerle una preguntita. Nadie pone en duda que en un gobierno sirven más los que saben que los que no saben. Sin embargo, en su partido, los técnicos copellanos, que, bueno, ellos siempre buscan las cosas buenas y las soluciones prácticas, este, ¿entre cuáles se quedaría usted? ¿Entre un técnico o una persona honrada? Ahora, hay que buscar las dos cualidades, la capacidad y la honradez. ¿Tú recuerdas que Bolívar dijo que el talento sin probidad es un azote? Bueno, era que puramente inteligente, pero que no sean honrados, no sirve. ¡Ah! Bueno, mire, doctor Caldera, yo quería hacerle una pregunta muy importante para mí. ¿Es verdad que usted va a cambiar los ranchos por tinajero? ¡Ah! ¡Ojalá pudiera! Yo lo que he ofrecido es cambiar los ranchos por apartamentos o viviendas. Viviendas modestas, pero confortables. Y a la gente que tenga que salir de su rancho, se le hace un inventario, cuánto gasto, cuántos materiales, cuánto vale aquello, y eso se le abona a la cuota inicial y al precio del apartamento de la casa que se le va a adjudicar. ¡Ah! Eso es lo que yo digo. Ahora imagínate, los contrarios, un día inventaron, publicaron un aviso en los periódicos diciendo se cambian ranchos por la quinta tinajero y daban el teléfono de casa y estuvieron llamando a los baños. Porque yo hubiera cambiado el rancho también por el tinajero. ¡Ah! ¡Ay, padre! Que le vayan a sueldo de agua, porque eso sí hay rancho, ¿verdad? Bueno, mire, doctor Caldera, yo le quiero decir una cosa. O sea, nosotros todos vamos a esperar. Vale, usted sabe que cuando los candidatos son candidatos, se montan puestos, se riva y baja para arriba, se riva y baja para arriba, se riva y baja. Pero después que se sientan en la silla, se olvidan de pipí con nosotros. Entonces yo le voy a decir una cosa, doctor Caldera. Cuando usted esté sentado en la silla de Miraflores, acuérdense de nosotros. Sí, señor. Porque si no se acuerda, se lo vamos a recordar nosotros aquí. ¡Ah! Yo le quería decir una cosa, ¿no? Yo, usted, yo le vuelvo a decirnos, hay mucha gente que no está conforme con este gobierno, ¿ves? Este, entonces piensan, caramba, pero este gobierno ha sido tan maloso, ¿verdad? Que, entonces, ¿cómo se soluciona esto? Bueno, votando en contra. ¿Y cómo se vota en contra? Votando por el otro que a usted le gusta tanto. ¿Ves? Entonces, entonces yo digo una cosa. Por ejemplo, si usted, vamos a suponer un supongando, ¿no? Que usted no fuera el doctor Caldera. Que usted no fuera Copellano. ¿Ah? Entonces, usted fuera así como nosotros que piensa que hay que votar en contra. Pero, entonces, usted diría, bueno, ¿qué razones puede usted poner para no votar por el candidato a DECO? Ahí está. Bueno, la razón de que si no me gusta el gobierno actual, el peor disparate que podría cometer es votar por un gobierno peor. Y esa gente que está aspirando es la misma gente que inició este proceso de desajuste. ¿Tú no te has fijado que son las mismas caritas de antes, de todos los gobiernos anteriores? No aparece una cara nueva, no quieren llamar a nadie izquierda, no quieren llamar a nadie a Copellano, no quieren llamar... Sino cerraditos ellos la misma cosa. El país va a cometer la locura de volverle a dar el gobierno a ellos. Yo les ofrezco trabajo, interés, entusiasmo. Mira, si yo estoy metido en esto, es porque quiero hacer un gran gobierno. Porque no se podría explicar que en este momento de mi vida y de mi carrera política, yo fuera a pedirle la presidencia a mis compatriotas, a los venezolanos, a cebolla, no piche. Para eso me quedo indicado. ¡Qué verdad! ¡Qué verdad! ¡Qué verdad! ¡Qué verdad! ¡Qué verdad! ¡Qué verdad! Bueno, doctor Alcaldera, ahora yo le voy a decir una cosa. Yo amo el cerro porque nací en el cerro. Me crié en el cerro. Y la primera vez que perdí todo lo perdí en el cerro. Pero quisiera hacerle una pregunta. ¿Usted ama el cerro? Mira, Caracas tiene la virtud de que el pueblo vive en el cerro. Porque hay otras ciudades en que solamente la gente rica vive en los cerros y la gente pobre vive abajo donde no la vean. En Caracas hay la ventaja de que los pobres disfrutan. Mira, mejor clima, mejor aire, una vista bellísima porque desde tu cerro tú ves a Caracas y te reconfortas. De manera que yo amo los cerros y yo inicié una cosa que se llama Vivienda en Pendientes, ¿tú te acuerdas? Que fue muy, muy aplaudida por gente que vino de fuera. En los cerros se fueron haciendo casitas porque no se puede acabar con los cerros. Yo los voy a poner bonitos, yo voy a poner los cerros con sus servicios completos. Tengo gente estudiando en esto, entregada, diciendo desde el primer día vamos a empezar. Y no vas a sentir el deseo de irte para el Caracas Country Club. Que llegue, lo que le deseo. Bueno, de cuando llegue se acuerda, como todo lo deseo. Gracias por venir. Gracias. Gracias amor, déme la mano. Gracias. Gracias amor, déme la mano. Gracias. 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 Gracias.